Yildiz, que tengas un buen día. Tú también, teniente. Te ves mejor ahora. Estoy bien, gracias. Yildiz, te dije que esperarás en tu habitación. Buenos días para usted, enfermera Azize. Igualmente, igualmente. Vamos al carruaje. Al hospital. Lo siento mucho. Yo no quise asustarla. ¿Por qué querías escapar? Porque iban a matarme. Así como mataron a todos mis camaradas. No saldré vivo de aquí. ¿Por qué crees que te matarían? Traicioné al ejército y deserté. ¿Eres uno de esos soldados de Menemen? ¿Los que fusilaron? Los ejecutaron porque se negaron a disparar. Ahora deben estar buscándome. Tienen que ayudarme, enfermera. No quería que nadie muriera. No quería que ninguna de esas cosas sucedieran. No puedes ir a ninguna parte así. ¿Quiere decir que me ayudará? ¿Cómo te llamas? Andreas. ¿Andreas? Es uno de los rebeldes de Menemen. Lo llevaron al hospital porque estaba herido. ¿Este Andreas es uno de tus amigos? No es así. No lo conozco. Entonces podrás cumplir con tu deber sin armar un berrinche. Encuentra a ese Andreas. Y asegúrate de que reciba el mismo castigo. ¿Cómo ordene, general? ¡Adelante! Llegaron los soldados que salieron victoriosos en Menemen, general. Entonces vayamos a conocer a esos hombres. Solo no ser o es, coronel. Si tan solo piensas en escapar. Si te veo, aunque sea a tres metros de León, verás lo que soy capaz de hacer contigo, mocosa insolente. ¿Quieres que ande con cinta métrica, mamá? No me contestes. Qué descaro, en plena calle. ¿Qué hacías ahí con León? No se sentía bien y lo ayudé. Ayer dijiste que no hay turcos ni griegos. Que un paciente es un paciente. Eso dijiste. Se acabó. No puedo lidiar contigo. Es imposible. Pero ya sé qué haré contigo. ¿Qué vas a hacer? En primer lugar, pedirás disculpas al doctor Mustafa y espero que acepte. ¿Y si no acepta? Si no acepta, jovencita, lavarás platos en la taberna. ¿Oíste bien? ¿Qué te parece? Nunca dejarías que fuera. Está lleno de borrachos. No me pongas a prueba. Podemos cortarte el cabello, ponerte sombrero, sacarte ese vestido y te pondremos un pantalón. ¡Un perfecto lavaplatos! Para lavar platos ya tienes al Ikemal, ¿no? ¡No me contestes! ¿Quién eres? ¿Qué quieres? Quisiera abordar uno de los barcos que van a Salónica. Me hablaron de usted en el puerto. ¿Me puede llevar? No puedo llevarte. Sal de mi muelle. Puedo trabajar. Trapear la cubierta. Las cosas ya son diferentes. La circulación de personas está restringida. Y aunque te lleve, no dejarán entrar a nadie de tu lado allá. Me cuidaré solo. Usted solo lléveme hasta Salónica, por favor. Bajaré apenas lleguemos. Creo que podría, pero... no me arriesgaré por nada. Tú me entiendes, ¿no? ¿De cuánto hablamos? Bueno, treinta grandes. ¿Yo? ¿De dónde podría sacar treinta grandes? ¡Mire quién soy! O lo tomas o lo dejas. Zarparemos dentro de dos días. Aquí estaré si traes el dinero. Si no, te quedarás aquí. ¿Sabes nadar? Muy pronto, Aziz se enviudará definitivamente. Han cumplido con su deber correctamente. Se negaron a darnos la espalda. No cayeron como el resto de los traidores. Son dignos de llevar con gran orgullo ese uniforme. La patria está orgullosa. ¡Viva la Magna Grecia por siempre! ¡Por siempre! ¡Soldados! ¡Tienen la tarde libre! ¡Flanco! ¡Derecho! Sería bueno que para tu misión eligieses a un grupo de entre estos soldados, coronel. Seguro, general. También pienso lo mismo. Aunque... algunos tienen informes oficiales. Denuncias de abusos contra civiles, especialmente mujeres. ¿Se encuentra aquí el coronel Yevdet? ¿Quién es? ¿Por qué lo pregunta? Es por un asunto importante. Quisiera saber si está aquí. Eftalia es mi nombre. ¿Quién redactó el informe? Un sargento general. Esas cosas suelen pasar en la guerra. No es fácil evitar esas conductas con soldados tan lejos de su hogar. Entiendo. Lo que importa es cumplir con la misión. Así será. Archiva este informe y castiga al sargento que lo redactó. No queremos que este tipo de noticias se filtre a la prensa. La relación con nuestros aliados ya es suficientemente crítica. ¿Cómo lo ordené? Coronel. Hable. Una mujer pregunta por usted. ¿Qué mujer? Eftalia, señor. Dígale que se vaya. Dígale que no es adecuado que venga aquí. No puede venir cualquier persona. Pero, coronel, preguntó por usted. Si viene a avisarme de cada uno que pregunta por mí, no me dejará hacer mi trabajo. Será imposible. Retírese. Sí, señor. ¿Algún problema, coronel? Nada importante, general. Se desmayó en la taberna la otra noche y la ayudé. Seguro me vino a agradecer. No puede venir. Gracias por ver el video.